La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo a ti Quiero hacer tu voluntad Siempre a tu lado, mi Salvador Dame poder para vivir Paz, venga, paz Vira tu paz No falta nada, lo tengo a ti No falta nada, lo tengo a ti No falta nada, lo tengo a ti No falta nada, lo tengo a ti